Tinopithecus, su nombre significa, mono terrible, es un género extinto de primate muy grande estrechamente relacionado con el babuino, que vivió durante el Plioceno hasta la época del Pleistoceno en Sudáfrica y Etiopía. Fue nombrado por el paleontológico británico Robert Brown en 1937. La única especie actualmente reconocida, es el Dinopithecus ingens, ya que Dinopithecus cuadratridustris ha sido resignada al género sonmandrillus. Dinopithecus ingens tenía el doble de tamaño aproximadamente, de los babuinos vivos más grandes con el promedio de 46 kilogramos en los machos, y 29 kilogramos en las hembras, según las estimaciones de los dientes morales. En algunos casos, estimo que los machos alcanzaban en la madurez un peso de 77 kilogramos. La característica más distintivas del género, es su gran tamaño, en comparación con otras papioninas. Las únicas otras especies de papionina, que alcanzaron un tamaño similar, fueron Tiropithecus bruntil y Tiropithecus osualdi. Estos, sin embargo, son diferentes de Dinopithecus en su morfología dental. La mayoría de los papioninos vivos, son comedores omnívoros que consumen una amplia gama de partes de plantas fácilmente digeribles, especialmente frutas, así como insectos y otros invertebrados y pequeños vertebrados. Un análisis de los isótopos de carbono demuestras de su esmalte dental, que encontró que el Dinopithecus consumía la porción pequeña de pasto y otros alimentos basados en la sabana de cualquier primate surafricano. El análisis de los patrones de microdesgaste en los dientes morales, se mostró que eran similares a los del babuino amarillo vivo, papioquinocepalus, lo que sugiere una dieta amplia y ecléctica. Un estudio de las adaptaciones de los morales, sugirió que el Dinopithecus ingen comía un porcentaje muy alto de frutos y relativamente pocas hojas, y un porcentaje de carne promedio. No se han distribuido a Dinopithecus huesos de las extremidades, u otras partes más allá de los cráneos y los dientes, por lo que es imposible saber con certeza su modo de locomoción. Sin embargo como papionina de tamaño muy grande, probablemente pasó una cantidad significativa de tiempo en el suelo, y se movió cuadrupedo.